El patrón le gustaba acumular ministros muertos en el bolsillo. Cogía el chopo, le dice, matan a los mutras. Y matan al muchacho que mate a los mutras, a los dos muchachos, y todos los desaparecen. Porque el patrón casi no usaba eso de matar a los muchachos que hacían la vuelta porque no nos le mareamos. El patrón mata a los mutras y se arma la cosa del otro mundo, ¿yo? Entonces viene corriendo este señor que le dice, Alberto Villamizal, y dice, Pablo, Pablo, que estás loco. Ya viene, ya viene la constituyente, viene todo, ya esto, o sea, la extradición está negociada, está todo listo. El patrón se para y le dice, respéteme, doctor, ¿usted cree que yo voy a ser tan bruto? El señor los mutras, extraditó a muchas personas, y cualquiera que tenga 10 mil dólares lo hubiera ejecutado, yo no tengo que dar la muerte de los mutras. Y el otro señor, como estaba atambrado el patrón que se le salió de la ropa, dijo, bueno, señor, y se fue. Y eso quedó así.